Presidente, en el mismo sentido que el diputado Mejía solicitaría que nos informara en su calidad de presidente de la mesa directiva, ¿cuál va a ser el procedimiento para dar cumplimiento a este requerimiento legal en el sentido de que la Cámara de Diputados el Pleno discuta el requerimiento que se ha hecho mención por parte del diputado Ricardo Mejía? Sí me gustaría nos ilustrar aquí al Pleno de la sesión cuál sería el procedimiento a seguir y en todo caso yo le pediría, al igual que los diputados que acaban de hacer uso de la palabra, que se pudiera agendar en la próxima sesión la discusión para que se desahogara el requerimiento judicial. Si no es así, pediría que nos explicara cuál sería el procedimiento a seguir. Gracias.